Verita y por supuesto amigos televidentes, le comentamos que ha pasado más de una semana del lamentable fallecimiento del presentador Efraín Ruález y por ello cuatro artistas de nuestro país unieron sus voces para interpretar un tema en homenaje al presentador de televisión que también es un llamado de justicia. Esta fue escrita por Jonathan Luna, quien era muy amigo de Efraín y contó con la colaboración de Dayanara, Michael y Jorge Luis del Hierro. Nosotros conversamos con el compositor para que nos cuente los detalles de esta emotiva canción. El talento ecuatoriano se juntó en esta emotiva canción para rendirle un justo homenaje y pedir justicia por el querido y recordado presentador de televisión Efraín Ruález quien fue asesinado hace más de una semana. Dayanara, Michael, Jorge Luis del Hierro y Jonathan Luna juntaron sus voces y le dieron vida a esta que fue una creación del talentoso Jonathan Luna quien la compuso luego de tener un sueño con Efraín. Que fue un sueño muy raro donde tenía una canción altísima en el carro de Efraín y yo quería, ya he tenido tiempo como para pensar un poco en el sueño porque fue todo muy rápido pero era como que yo quería hablar y la música no me dejaba y yo apagaba la canción y Efraín prendía la canción yo apagaba y Efraín prendía y cuando terminó la canción me dice a mí ahora sí habla es decir, yo lo interpreto como que eres música, ahí está, andas algo con eso. En esta canción Jonathan plasmó lo que muchos de nosotros sentimos y pensamos luego de su repentina partida. Quisieron apagar su sonrisa pero le salió todo al revés porque lo que hicieron fue iluminarla más y hay una frase que a mí me gusta mucho que es donde yo escribo y digo quisieron silenciar un hombre pero por él habla hoy todo un pueblo es decir, todo le salió al revés y Efraín ha provocado que no solamente Ecuador sino mucha gente de muchos lugares se pronuncie y creo que parte de poder sumarnos a todo esto que la gente está pidiendo que es justicia para Efraín, tiene que estar la música. La idea de juntar a todos estos grandes artistas ecuatorianos para que le den la voz a la canción fue de Henry Bustamante, uno de los mejores amigos de Efraín. Fue muy bonito porque todos pudimos poner nuestro reinito de arena en la canción así que así es como terminamos esa noche la canción, fue un récord en tres días sacamos una canción, fue una cosa increíble. Jonathan Luna más que conocido era un amigo de Efraín y lo recordará siempre como esa persona alegre y cariñosa que fue. Yo he colocado como ejemplo que lo que él hacía siempre era esto, crear grupos, unir a la gente muchos recuerdos bonitos de él, es de esas amistades que está ahí siempre y que uno se encuentra. Que pide justicia con su voz desesperada Que pinta murales en las paredes del alma Que pide respuesta para todas sus preguntas Que llora impotente pero ya nada le asusta Un pueblo que entiende que un nido es más fuerte Que pide justicia y al final su voz se siente Y así como en esta emotiva canción todos esperamos que pronto se haga justicia por Efraín Quisieron apagar tu sonrisa Pero se...